Yo voy, la crema va contendiendo el video Miren gente, el video de hoy no es mío El video de hoy no tiene nada que ver conmigo No fui yo que grabé Eso fue una vaina que hizo ese pez Con el panita mío, el camarógrafo Así que yo nada más estoy aquí para darle un mensaje Y recuerden Que todos los domingos estoy dando 100 dólares Nada más tienes que darle like, comentar, suscribirte Compartir el video y seguirme en Instagram Y mandarme todo eso por Instagram La crema, rayita abajo, rayita abajo Y esta noche Voy a estar haciendo un live Donde voy a decir el ganador Los 100 dólares de esta semana Si tú quieres saber si te ganaste los 100 dólares Dale para el live A las 9pm, hoy lunes 9pm, hora de Dominicana 9pm, hora de Dominicana Dale, si tú quieres saber si te ganaste los 100 dólares Tienes que ir para el live Si yo digo el ganador Y el ganador no está ahí En el live voy a elegir otro Ok, ya ustedes saben Si tú te lo quieres ganar Tienes que tener live Es el flow Y nada, vamos a dejarle con el video SP me hizo una sorpresa Y yo soy que lo edito el video Lo voy a editar como si es de ella Entiendo, como que el canal es de ella Disfruten el video Recuerden suscribirse, like, comentar, comparte Y síganla en Instagram O lo voy a poner ahí Ya tú sabes, eso puede lacre ¿Qué es lo que hizo? ¿Pero no me sale? Nada Ah, son vainas raras Ah, son vainas raras Sí Vean ustedes se dirán Porque estoy yo en este canal Y yo con el camarógrafo Resulta que como vieron en el último video Bueno, la crema vino La vaina de la pelea Y nos hablamos en el carro Y la verdad me dio más rabia Ay, perdón, me puse nerviosa Me dio más rabia la situación Porque yo le tenía una sorpresa preparada a la crema Yo sabía que iba a venir Y les voy a mostrar la sorpresa Entonces bueno, ya hablamos todo, la arreglamos Ya besties forever Y les voy a mostrar Resulta que yo me di cuenta que le había llegado a los 40.000 suscriptores Entonces yo dije Que sería bacano que tuviéramos un detalle Ustedes y yo con la cremita Para celebrarles los 40.000 Entonces les voy a mostrar antes de que él llegue Porque yo creo que hasta él ya llegó Pero les voy a mostrar a ustedes primero Eh, hago el favor y me tapo eso Para que no me vengan a hacer la visita de casa Entonces Él debe estar como que Él no entiende Porque yo le dije Yo me voy por el camarógrafo Él debe decir Eso son cosas raras Entonces Entonces Por aquí Entran Bienvenidos a la casa Un momento Uy, qué bellísima Ay, se agradable Entramos porque se me hagan yo Bueno, miro Firmamelo para que les vea Los 40.000 suscriptores de la crema Entonces Ahí están Le compré unos chocolates Parce Yo no sé si la crema come chocolates Pero Me entienden Y le hice esto Donde le dije 40 razones Por las cuales Deberíamos de seguir a la crema Entonces Yo creo Ay, parce Yo le digo Vea Me está llamando Entonces Vamos a bajar Y vamos a hacer como que no sabemos Normal Entonces vámonos Entonces Vamos ya a ir a buscarlo Él está escribiéndonos Que por qué no entiende Que no le abramos Y Vamos a hacer como si nada No me entiendas Como vamos a hacer como si nada Grabando Ay, yo le sé que yo tengo una idea Para grabar Te voy a mostrar una cosa En mi casa Entonces Yo necesito que la gente Vea su reacción Que me voy a mostrar una cosa Una cosa Tú sabes Venga, pues Yo necesito que cierre los ojos For real Cierra lo de For real No, no, no Ay, que va Cierra el reloj Esto es que la La crema de cierre ¿Qué es eso? Ay, hijo de puta ¿Qué es eso? No salimos del piso 6 Yo estoy como que eso Bro, qué mierda Yo te voy a enseñar una cosa Creo ¿Y cómo lo enseñas en nuestra Pero necesito que cierren los ojos Para que entres Es una sorpresa Sí Y cómo yo me tapé los ojos Y tú me hiciste una sorpresa Parece que cómo nos vamos a ingresar al piso Él me dijo De qué te vas a ver Cremonito que te tapes los ojos En serio Es una sorpresa Todo estuvo fríamente calculado Yo ya les expliqué a ellos La situación Hay algo en tu casa ¿Qué es lo que? Hay algo en mi casa Que yo te quiero regalar ¿Por qué? Ustedes ya saben por qué No me voy a repetir ¿Por qué? Tápate los ojos Pero en serio Yo no te creo Ok, se la va a traer ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bro, no sé ¿Qué sé yo? Una pizza ¿Tú sabes lo que es? Pero ella mejor está largo de bella You're gonna get mad ¿Por qué? ¿Qué es? Ay, me dió a mi hijita que se viera algo Encontré solo un no morado Pero el morado fits you ¿Qué? ¿Pero es un regalo? Es algo, una experiencia No, 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 no Ay, ¿por qué tienes miedo? No me ensucie El que tengas miedo a morir No me ensucie Que no nazca Lleva, no me ensucie Que estoy adorando a mi casa ¿Qué? Que entra así Porque no te creo Lo único que le digo Es que después de mí no se enamore ¿Qué? ¿Qué después de mí? Después de mí no se está enamorando ¿Cómo haces? O yo Ay, un perro No me dejes de chocar con nada Que te voy a dar a ti Yo te voy a dar a ti Ok, entonces Ay, no, estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Que tú Quédate ahí Yo estoy emocionada Por favor, de que quédese ahí Ok Yo no veo nada Y Primero No vaya a voltearse, ok No vaya a voltearse No, güey Cuarenta mil suscriptores Chocolates para ti Y estas son las cuarenta razones Por las cuales te tenemos que seguir Dos cuarenta, cuarenta Son una gente que piensa Son una gente con logística Te estoy matando en la boca Oh my God ¿Y cuáles son las cuarenta razones? ¿Quieres que se las leo? Claro Siéntate, yo te las leo Tú me las leo Yo te las leo Que ya las tengo todas suscritas aquí Siéntate ¿Cómo te sientes? No, pero yo me voy a tirar Todavía Mi amor Son cuarenta mil Cuarenta mil cremitas Vea Razón número uno Eres Domi Y pues los dominicanos tienen sazón Tú sabes Entonces ya por eso es un punto O sea, yo por ser dominicano Te seguiría Número dos Eres cómico Like, for real Das risa naturalmente Eres carismático Por tu humildad Y a veces se le sube, pero La humildad Usted sabe la parte de la canción de Balbén Que dice Tú no eres bebé Tú eres bebecito Tú no eres papá Tú eres papacito La gente se identifica contigo Eres auténtico Una persona luchadora Siempre hablas claro Menos conmigo Es una bulla Tienes una energía contagiosa Brómalo, es una bulla Muy trabajador Muy creativo Siempre buscas las maneras de divertirnos Te muestras muy real en las redes sociales Recibes muy bien las críticas Eres una persona familiar Eres la maldita pampa Eres el mejor en lo que haces Y eres la crema encima del helado Y yo soy la cereza que tengo ¡Aaah! En fin, hay muchas más Después le ponemos una foto de helado ¿Y tú te sentaste cremiendo eso? Bro, yo me senté a escribir las torres Y a pegar todo Y ojalá no me haya dañado la pared Porque tú sabes Uno está reentrando y bueno ¿Cómo te sientes? Yo nunca me imaginé ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien La sonrisa no me cae Venga Te voy a dar vergüenza ¿Por qué tiene vergüenza? Yo te llamo como... Mi amor, usted se merece cada seguidor Que lo sigue en este momento Usted ha luchado por cada video Usted se merece un poquito de reconocimiento Y estamos todos muy orgullosos de ti Él va a llorar Ay, pues yo me puse un horror Fue por si he llorado No, no voy a llorar Debería estar muy contenta De lo que se hace Vamos bien Yo no sé qué decir Se quedó sin palabras Ay, no Cosita No me hagan eso En fin Y ya se puso a escribir todo eso Y ahora ya se van a llamar MMG Van a ser cremitas Porque hay una cremitas MMG Cremitas Las cremitas Yo les voy a decir Buenos días Cremitas No venga a cambiarme a la MMG La crema Y chubo Y la crema Entonces ahora Ahora tengo que besarte o A ver, ahora Entonces ¿Eso es tu chocolate? Yo no sé si comer chocolate Entonces yo los compré Si no Pa ¿Para quién? Pa Para Kata Y Kata Hasta 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 para Lori Este tiene Estamos así Gustado Gustado Ni este tiene 40 secretos Porque yo voy a dar mucho chocolate Mi amor, ¿cómo? Se lo vomite con sus chocolates solo No, está bien Niños Me quedé tan contenta Por la cremitz Póngame un efecto de gente que aplaude Y ahora vamos a beber Ahora Ustedes no pueden ver lo que va a pasar Así que Bye Tú no eres bebesito Tú eres bebesoto Friquito No más Se te nota